La opositora Mesa de Unidad Democrática realizó una jornada de protesta en una plaza de la capital venezolana con la intención de presionar al poder electoral a que active el siguiente paso para la solicitud de un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El parlamentario Carlos Valero aseguró a la voz de América que la comunidad internacional es fundamental para generar un espacio de diálogo entre la oposición y el gobierno. Como principal política la activación popular, mucha calle, digamos de forma organizada, pero también es que nosotros logremos que todo el pueblo venezolano, hoy en día tenemos aproximadamente 75% del país que apoya el revocatorio, ese número hay que llevarlo 80, 90, nosotros tenemos que seguir avanzando en la generación de conciencia. Lo respaldó el parlamentario opositor Jorge Millán. Hoy estamos ratificando en todo el país que el pueblo venezolano desea que se convoque el revocatorio. Del mismo modo diversos ciudadanos, participantes de la concentración, expresaron que continuarán impulsando un cambio político de manera pacífica, siempre en el marco de la constitución venezolana. Realmente lo que motiva al venezolano en este momento es el revocatorio, salir realmente de este régimen. La juventud y hoy le estamos diciendo aquí que ya queremos revocatorio ya, la activación del revocatorio. No obstante, voceros del gobierno venezolano durante un acto oficial aseguraron que la crisis política, social y desabastecimiento de productos básicos no es casual. El desabastecimiento es político, el hambre a nuestro pueblo es política, las colas son políticas y los que la crean son los enemigos del pueblo. Afrontar las dificultades, crecernos ante las dificultades, batallar y vencer a las dificultades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.